Gracias a Yahweh, Aleluya, gracias a Yahweh, Aleluya, gracias a Yahweh, Aleluya. Demos gracias al Dios de los dioses, porque eterna es su misericordia. Demos gracias al Señor de los señores, gracias a Yahweh, Aleluya, gracias a Yahweh, Aleluya. Gracias a Yahweh, Aleluya, gracias a Yahweh, Aleluya. Él abierto un camino en el desierto, porque eterna es su misericordia. Él nos conduce a la tierra prometida, gracias a Yahweh, Aleluya. Gracias a Yahweh, Aleluya, gracias a Yahweh, Aleluya. En la angustia no nos abandona, porque eterna es su misericordia. Demos gracias al Señor de los señores, gracias a Yahweh, Aleluya. Gracias a Yahweh, Aleluya, gracias a Yahweh, Aleluya.